Luego del arribo de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, hasta la ciudad de Loja, el GAT Municipal de Catamayo inició con la limpieza de las principales calles de la ciudad. De su parte, el ingeniero Alberto Cruz, director de gestión ambiental, manifiesta que siempre están a la vanguardia del cuidado del medio ambiente y de mantener limpia las calles del cantón, con una aminga de limpieza entre alcaldía y comunidad. Estamos trabajando con todo el personal y con todo el personal del GAT Municipal para dejarlo lo más limpio posible. Ustedes saben las consecuencias de todo un evento festivo como es el de ahora, el consumo, el dinamismo económico que hay y el consumo de la ciudadanía. Claro que falta mucho por nosotros como ciudadanos tener esa conciencia de producir menos basura y más que todo colocarlos en los lugares que corresponden. Pero hasta llegar a ese nivel de conciencia, pues estamos trabajando en la concientización y también, pues antes de eso, pues limpiar a como da lugar. Queremos agradecer a todos los ciudadanos que nos están ayudando, sus frentes en la limpieza, pues todos los catamayenses, y también, pues rogar también que así mismo nos sigan ayudando para que se mantenga limpia la ciudad. También manifiesta que se ha desarrollado una campaña de concientización, entregando fundas para la recolección de desechos sólidos y para prevenir incendios forestales. El día de ayer estuvimos dando unas fundas de bolsas para que todo el peregrino la lleve y se concientice de que los residuos que ellos van generando en el transcurso de la caminata los vayan colocando en estas bolsas. Y además son muy interesantes estas bolsas porque duran tres meses y se degradan. Entonces, esta es una de las características. También con una ficha donde se concientiza, pues que en la caminata no debemos hacer quemas, prender fuego, tener cuidado con los cigarrillos que prendemos y no botarlos en las vías porque nos puede producir un incendio. Las botellas también de plástico que con estos soles que he estado haciendo producen un efecto de lupa, se prende el campo. Es de esta manera como la Alcaldía de Catamayo trabaja en la limpieza de la ciudad y en diferentes campañas de concientización para los ciudadanos. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es